Por su parte el alcalde de Tuluá, Gustavo Adolfo Vélez Román, se mostró feliz con la presentación de los nuevos uniformes del Cortuluá y su retorno a casa, pues su primer compromiso será en el recién adecuado estadio 12 de octubre, con obras ejecutadas por la administración municipal. Radiante de alegría el alcalde de los Tuluños manifestó toda la emoción que para él significa el fortalecimiento y la nueva cara de Cortuluá para el 2019. Fue muy emocionado, además me siento muy orgulloso de ser hincha del Cortuluá, una presentación hermosísima, se ve el entusiasmo de los jugadores, del cuerpo técnico, de los directivos, de todas las personas que hacen parte de este gran equipo. Muy contentos de poderlos acompañar hoy, de ver el trabajo magnífico que vienen realizando y augurarles muchos éxitos para este año 2019. El regreso a su cancha este domingo es para el mandatario un logro, producto de su gestión, al que le apostó para cosechar los frutos que hoy le llenan de satisfacción. Precisamente usted le metió todo el empeño para que este año Cortuluá pudiera jugar de nuevo en el estadio. Sí, nos sentimos muy contentos ahora que veíamos las imágenes de la cancha, del césped, es algo que nos enorgullece enormemente. Y vamos a seguir trabajando, estamos pensando en poder recuperar la pista, algo bonito, que pudiéramos hacer una labor con el gobierno departamental y poder entregar un estadio aún mucho más lindo del que tenemos y adecuar áreas que seguramente van a ser importantes para la sostenibilidad futura de este espacio y de la misma corporación, Club Deportivo de Tuluá. El llamado del Burgo Maeste para los tuleños es brindar acompañamiento al equipo de todos. Tenemos que apoyar al Cortuluá porque es algo que nos identifica de una manera muy positiva a nivel departamental y a nivel nacional. Nos ha llevado a que tengamos sentido de pertenencia por algo en nuestra tierra. Cada que vemos el Cortuluá vemos el nombre de nuestra ciudad, Tuluá. De modo que es algo inmensamente positivo y es casi que una responsabilidad de cada uno de nosotros como ciudadano a acompañar a nuestro gran equipo. El reconocimiento del alcalde fue para Oscar Ignacio Martán, con quien unió esfuerzos para devolver el escenario a los tulueños. Oscar Ignacio, que ha sido un hombre propositivo, que ha buscado salidas, que ha tocado puertas y conjuntamente hemos podido hacer cosas importantes por nuestro estadio, por nuestro equipo, por la sede, cosas muy lindas que realmente nos llenan también de mucha alegría y mucha satisfacción. Pero ese es el esfuerzo también de todos sus directivos, de la gente que hace parte de esta gran institución. Cortuluá y la Administración Municipal, un gran equipo para luchar por hacer realidad el sueño de ascender. Cortuluá y la Administración Municipal, un gran equipo para hacer realidad el sueño de ascender.